Desarrollé Pacific Rim y fui expuesto por jugadores globales. Sinopsis SoMean viajó a un mundo paralelo, solo para descubrir que no existía la tecnología de realidad virtual definitiva para todo el mundo, pero tampoco juegos de combinación. Obtuviste el sistema de producción de juegos a nivel de Dios. ¿Para que la gente de este mundo sepa cómo utilizar la realidad virtual? Tan pronto como apareció SoMean, lanzó el extremadamente impactante juego de obra maestra mecánica Pacific Rim. Los jugadores de todo el mundo lloraron de emoción cuando se subieron al peligroso Mecha sin hogar. Los Mechs son el romance de todos. No esperaba tener la oportunidad de conducir un Mecha tan hermoso ni una vez en esta vida. Moriré sin arrepentirme. Ni siquiera me atrevía a pensar en este robot antes. Estoy dispuesto a cambiar mi vida de soltero por la oportunidad de conducir un robot. Producción posterior de los juegos Jurassic Park, The Matrix, Avatar, Ready Player One. Los jugadores viajan en varios mundos de juegos mágicos y mágicos. Comienza un festín visual. La gente está entumecida. Resulta que así es como se usa la realidad virtual.